Por Obras Básquet, arriba Wade va el lanzamiento con una mano elegantemente y el tablet. Inspirado Wade. Y el Shatman con la pelota, Shatman... Clancy, en tierra Sam, en tierra Sam Clancy pero el mérito. Esa es una de las buenas noticias para Leandro Ramela y sus jugadores. Tremenda la volcada de Lorenzo Wade. Germán, golazo de Germán. Va haciendo firuleta ahí con la pelota en el ángel. 14 segundos, la tiene Fittipaldo, la cortina de Gutiérrez. Se abre para lanzar, cae en la pintura. ¡Görner! La volcada espectacular en el pick and roll. Musso que intercepta. Musso, la tapa arriba de Sam. La gorra de Clancy. Tremenda. Lo festeja, lo fue midiendo, lo fue midiendo. Y justo cuando iba a ejecutar, ahí está la repetición. La barriga de Sam Clancy. Pick de chico grande. Bueno, voces no es tan chico. Jonathan Lindo. ¡Hernández! La vuelca, tal vez, para que este pick and roll vaya derechito al top ten de la semana. La jugada del mano a mano, sigue de Los Santos. Adentro para Mainoldi. Golazo, golazo. Golazo, milimétrico. El paso exacto de Nico de Los Santos. Golazo.